¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos a un vídeo extra. Hoy ya he subido vídeo de Payday 2 y me gustaría traeros otro vídeo por el canal. Y es que resulta que hace unos días tenía muchas ganas de jugar a un Call of Duty y me puse a investigar sobre juegos parecidos en PC. Instalé algunos y la verdad me quedé bastante decepcionado con el resultado hasta que probé este juego, Ironside, y me quedé viciado por unas buenas horas ya que se siente muy, pero que muy parecido a un COD. Antes de empezar, quiero decir que no me han pagado, ojalá me hubieran pagado la verdad, pero no, no me han pagado, todo esto va desde mi sincera opinión, ¿vale? Como veis, los gráficos no son nada del otro mundo, ya que os estaré dejando un vídeo de fondo, un gameplay, pero ¿a quién le importan los gráficos, no? Este juego ahora mismo está en beta abierta, así que podéis jugarlo perfectamente desde Steam. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Sí, no tienes que pagar absolutamente nada. De hecho, puedes comprar todas las armas del juego con dinero del juego. No tienes que pagar absolutamente nada, solo puedes, solo si quieres, puedes pagar por skins. Pero es que también las puedes pagar con el dinero del juego. O sea que me encanta, me encanta ese sistema. No se siente exactamente como un COD, pero su esencia está ahí y es lo más importante. También hay que decir que este juego tiene un sistema de matchmaking un poco pobre, pero es fiel a los CODs, ya que literalmente hay partidas donde destrozas a todo el mundo y luego hay partidas donde te destrozan absurdamente. Las rachas de bajas. Porque sí, hay rachas de bajas. Se sienten igual derrotas que los CODs. Y eso, que aunque sea injusto, me agrada, ya que me encanta. Aunque volviendo al tema, soy una persona que le gusta que un COD tenga un buen sistema de matchmaking. Y lo siento por lo que voy a decir, fans de Call of Duty. Pero me encantaba el sistema de matchmaking de Call of Duty Advanced Warfare. De hecho, me encantó el juego. Pero obviamente, este juego no es perfecto, ya que tiene unos pequeños defectillos. Lo primero, el juego está optimizado como el orto y quizá algunos PCs no puedan ni correrlo. Aún así, probarlo porque pesa 6 GB de nada y de verdad, probarlo. Y otro defecto es que en las armas hay algunas que están rotas, desbalancean el juego. Pero no se siente como si esa arma te diera toda la ventaja. Se siente como el Call of Duty Black Ops 2. Espero que hayáis jugado ese juego. Y es que la Scar H o la N94 del Call of Duty Black Ops 2 estaban rotas. Pero perfectamente podías jugar con otras armas que no ibas a tener ningún problema. Pues ese es el problema que pasa en este juego. Hay unas armas que están rotas, pero no se siente como que no puedas hacer nada contra ellas. Yo os recomiendo encarecidamente que lo probéis y que si os mola, pues adelante, jugarlo. Y me podéis agregar, por cierto, soy YouTube, I'm Dinax, seguramente el editor lo esté poniendo ahora mismo por la pantalla. Hola, editor. Bueno, pues hasta aquí mi review, entre comillas, de Ironside. Espero que os haya gustado. Darle like y suscribiros si queréis más vídeos así por el canal. Sin nada más que decir, soy Dinax. Chao. Do you remember when we started this mess? My heart was beating out of my chest. Remember when we stole your dad's car? I never thought we'd take it that far. Oh, we were.